En una sencilla ceremonia, el Ministerio de Seguridad entregó una autobomba y cuatro móviles para la dirección de bomberos zapadores. Cuatro camionetas 4x2 y una autobomba de 10.000 litros que va a permitir reequipar a una dirección, como es la dirección de bomberos, que históricamente fue relegada en pos de otras direcciones que hacen seguridad, obviamente, pero la decisión de este gobierno es apostar fuertemente a una dirección, más con los problemas climáticos y toda la coyuntura que estamos viendo a diario, obviamente, revalorizar esta dirección es muy importante y es muy necesario. ¿Cuál va a ser el destino de estos vehículos? Esta autobomba va a quedar directamente en la ciudad de Santa Fe, las camionetas, una va a quedar en Santa Fe y la otra van a ser repartidas a lo largo y a lo ancho de la provincia. El equipamiento y la incorporación de recursos humanos son claves para el desempeño de la fuerza en estos momentos de mayor demanda. Una fuerte apuesta al equipamiento, hoy una motobomba con una capacidad de 10.000 litros, cuatro camionetas que van a ser transformadas en el corto plazo en unidades combate 500 que sirven para incendios forestales, todo tipo de equipamientos, mochilas, ropa de trabajo que reciben los bomberos, que en este momento de tantos problemas con los incendios forestales y las situaciones que se están dando en todo el territorio provincial, este equipamiento viene a cumplir con el plan de equipos que el gobernador Perotti dispuso para todo el territorio provincial. Así que muy contentos porque es una unidad que estuvo postergada durante mucho tiempo, que hoy está recibiendo todos los elementos para poder trabajar con seguridad. Además hubo agresados durante la semana pasada, es decir que también estamos hablando de recursos humanos. Recursos humanos que ya están ocupando lugares en distintos estamentos de la fuerza para poder aportar a la prevención y completar su formación.